Pues muy buenas tardes a todos los televidentes, a todos los amigos de Villarrosario, a ustedes en el canal. De verdad que es un placer estar en la sintonía de ustedes y comentar las dificultades que tenemos aquí en la zona de frontera, particularmente en Villarrosario, en la zona de la parada, he tenido oportunidad de ver la gran afectación que tiene, en definitiva, ese cierre arbitrario de parte del gobierno de la República Bolivariana Venezuela, y me parece que esperamos que ya habiendo superado la situación electoral en diciembre, pues la República Bolivariana Venezuela decida volver a abrir la frontera, porque en realidad el perjuicio para la parada, para Villarrosario, para Norte de Santander en general, es bastante grande. Lo vemos por acá, para el municipio de Villarrosario, vemos que tiene muy buenas relaciones con el nuevo alcalde, el doctor Pepe Ruiz Paredes. Sí, había venido a saludar al alcalde y a los funcionarios que conozco, al secretario de Tránsito, el doctor Sandro Duarte, a los amigos en los que siempre hemos trabajado en la zona de Trapiches, en la zona de Sabana de Trapiches, y con quienes hemos tenido muy buena relación y a desearles suerte en la gestión y en este nuevo proceso de cuatro años de administración del municipio, y a brindarles el apoyo y lo que sea necesario de parte nuestra como habitantes de Villarrosario. En estos momentos, ¿en qué se encuentra haciendo, doctor Morelli? Bueno, yo estoy en la actividad particular con una empresa petrolera canadiense en Bogotá y también en su actividad constructora en la empresa familiar que tenemos el desarrollo de bastantes proyectos aquí en Villarrosario. ¿Cómo ves en este momento el municipio de Villarrosario usted? Yo creo que tiene un futuro impresionante. Cúcuta no tiene mucho para dónde crecer y crece realmente hacia Villarrosario. Villarrosario tiene a su vez la mejor infraestructura vial que puede tener el área metropolitana. Tiene salidas hacia San Antonio, hacia Ureña, hacia Los Patios, Pamplona. Es decir, en este sentido yo creo que el caso de Villarrosario es un municipio privilegiado en esa materia y en donde va a tener un desarrollo muy importante en estos cuatro años. Doctor, le deseamos éxito a nivel del canal Metro Televisión en todas sus labores y esperamos que siga viniendo al municipio de Villarrosario. Pues a ustedes muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los televidentes, a todos los seguidores de Metro Televisión y que puedan ustedes seguir mostrando la situación de lo que tiene Villarrosario y el futuro que tiene el municipio.